Si vos querés tener divinas gomas o una nariz así, vos no te la hacés y punto. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es? ¿Entendés? ¿La colita vos te operaste? Ah, eso te juro que no. Tienen un ataque con mi cola que yo no sé por qué. Ahora escuchame, cuando yo debuté en cuatro revistas, tenía un pisito... ¡No, no me quedas, Adriana! ¡No me quedas nerviosa! ¡No! Pero mi amor, ¿de dónde tenemos información para decir que lo que yo digo no es... ¡Ah! Mirá, Mirta, vengo con la información en otro programa, si querés. ¿Ahora? No, no, no. ¿Otro nuevo? Con fotos y con el en todo. ¿Qué fotos? ¿De qué estás hablando? Sí, que te operaste. Pero vos estás loca. Te operaste. Te operaste. Si no te lo operaste, entonces estás loca. ¡Ay, no, no! La palabra no creo que lo termina. Te lo digo de manera divertida. No, hay que ser sincera. Yo creo que hay que ser sincera. Pero decimos, pedí la cara, el busto, la cara, todo. Una cosa, Silvia, me tenés que decir quién hace una lipoaspiración de tobillos. Porque me dijiste que me tengo que hacer lipoaspiración de tobillos. Cualquiera, sí. ¿Vos tenés que hacerte? No, ella me dijo. ¿El director mostrando tobillos? Claro, no sé, creo que... Todo el mundo hace hoy en día todo. Porque tenés muy buena figura, Nancy. Excelente, buena figura, buena figura. Excelente figura. Cuando lo sugirieron para aquí está la revista, me pareció excepcional por la altura que tiene, el look que tiene, el físico. Sí, es la primera vez que, digamos, que hago un desnudo. O sea, me costó mucho, sí. O sea, tuve consultando con mi analista porque no fue nada fácil. Yo nunca había hecho ni toples siquiera. Entonces me costó un montón porque no es fácil. Uno puede ser artista. Vos hiciste desnudo, ¿no? Yo hice desnudo, sí. Sí, sí. En Tabarí, me parece. En el Tabarí, sí. En el año 79. Sí, sí. No es fácil. O sea, se enciende la luz. Yo también hice desnudo. ¿Vos también? Pero privado. Incorreguible. Mira cómo se le va. Sí, pero mira, recordemos a las grandes de la película. No, no, no. Recordemos a las grandes de la película. No, no, no. De Lila Roca. 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 Pero tiene que saber cantar y bailar o no. Esa parte del carisma, la convocatoria, esa parte. Porque si la ponés como primera figura, no te lo que es profesionalmente. No, yo creo que en la Argentina empieza la vedette cantando y bailando, sobre todo bailando con la Lola Roca. Con la Lola Roca. Con Lila, que lo trae de Francia. Revenció absolutamente todo. Con su marido, que era además en ese momento Eber Lobato, que era coreógrafo. Y ahí empieza la vedette bailando. Ahí se revierte, trae la imagen. La segunda vuelta a vos. Sí, sí, sí. Me parece que empezó con Adriana Aguirre. La última época. La anterior a ustedes. Bueno, vamos a hacer un corte. Bueno, voy a un corte. Vamos a hacer un vine. No te va a alcanzar el programa. Ah, no me suena algo. Gracias.